En estos días, Paipa amanece con más color porque es la sede principal del Tour Colombia. En estos días, Paipa amanece con más color porque es la sede principal del Tour Colombia. Ya los comercios están ocupados y listos para brindar su hospitalidad. Paipa está llena de bicis y de artesanos que buscan dejar en buenas manos un bello recuerdo de su amor por el ciclismo. Frente al Centro de Alto Rendimiento de Paipa, que está en pleno desarrollo, se encuentra el Centro de Operaciones de los Equipos, donde podemos acercarnos a hablar con ellos tras la firma y antes de salir. Algunos corredores salieron bien librados ayer de un par de caídas, pero ha sido difícil maniobrar, salvarse de cortes y sustos. No, pues más que nada la llegada creo que ha sido un poco complicada porque sí se van peleando mucho, que quieren ganar el lugar y todo esto. Entonces uno va agarrando ahí las estelas y se podría decir que también la basura de todo lo que se van aventando y todo esto. Entonces uno va remontando, va brincando y pues como se pudo hemos llegado ahí, hemos pasado a la segunda etapa. Entonces ya veremos qué es lo que sucede hoy. Es buscar una fuga, buscar una fuga y meter a los escaladores del equipo que vienen siendo Efren, Lalo y Chucho Morales, el cual pues que salgan a buscar ya sean los premios de montaña o ya sea la etapa, porque es una etapa larga, el cual pues se puede prestar a cualquiera del equipo, pero en sí se definen más en ellos. Hola, buen día y bueno, la verdad que el final fue muy enredado. A diferencia de San Juan, por ahí te sacan un poco para el viento y bueno, puedes llegar a recuperar, pero acá en la altura eso se dificulta, así que yo creo que eso fue lo que nos hizo pagar en el resultado que obtenimos ayer. Vamos a tratar de dejarlo mejor y tratar de pasar esos desniveles y tratar de llegar con fuerzas al final. Bueno, muchas gracias a vos y déjame mandar un saludo a toda la gente argentina. Luego de las pérdidas sufridas en la contrarreloj por equipos, algunas escuadras han reconfigurado su posición en la carrera. Omar Mendoza sabe que para el Colombia Tierra de Atletas GW Bicicletas es tomar oportunidades y esperar la alta montaña. Ayer fue un poco de nervios, Quiroz se ha caído en la etapa, pero bueno, los corredores que queremos que lleguen ahí adelante han estado bien. Aguirre, Camargo, Atapuma llegaron bien adelante y bueno, hoy sí el terreno es un poco más quebrado, esperamos tener un hombre en la escapada y bueno, sí, la verdad es que el último día es el día que más espera el equipo. La mayoría son escaladores y son los corredores que han venido para disputar la carrera, así que la idea es guardarlos mucho. Pero bueno, ya estas etapas que vienen antes del domingo sí es estar buscando la fuga y disputar alguna clasificación de algunos premios. Nacido no muy lejos de Paipa, en Tuta, Juan Diego Alba está gozando de la experiencia de rodar en un pelotón vestido diferente, donde ya empieza a sentirse más cómodo y donde espera pacientemente su mejor día. Hola, Hugo, así, buenos días. No, la verdad que me siento muy contento de ya estar en mi primera carrera con este gran equipo, con esta gran marca, Movistar. Y no, pues me siento muy bien, ya la gente en el grupo ya se siente como, no sé, como el respeto. Ya uno va en grupo y lo respetan a uno, antes casi no, entonces no, muy contento y no, nada, espero hacer las cosas bien en este Tour Colombia para llegar con buen ritmo de carrera a Europa. Sí, sí, yo creo que es de ir día a día, pero igual para mí, para mi equipo me han dicho que tengo que guardarme y gastar lo menos posible para el domingo, que es el día más decisivo de todos, pero igual hay que estar muy pendientes de hoy, de mañana y de pasado para no perder tiempo. En algunos casos, algunos corredores tuvieron que esperar el primer día en línea, hasta más de siete minutos para reemplazar una rueda, como fue el caso de Miguel Flores, del Androni Yocato de Sidermec. El auxilio mecánico neutral que presta Shimano Colombia quiere estar siempre al lado del camino, pero las ruedas con disco hacen una diferencia que en nuestros países aún es complicado solventar. Quitar y poner una rueda convencional a hoy son más o menos 20 segundos, estamos hablando de la famosa rueda con puntilla o aguja que conocemos la terminología, pero ¿qué pasa cuando es disco? Cuando es disco a hoy estamos más o menos teniendo tiempos de hasta 50 segundos porque es poner una herramienta, empezar a desenroscar, quitar y volver a pasar este eje. Entonces vemos que técnicamente a hoy Shimano neutral no vamos a tener esa experticia o de pronto no vamos a ser tan ágiles. Adicional, nuestro equipo neutral nos lleva discos, porque incluso tenemos ruedas en los equipos que tienen discos de 140, discos de 160 y no es tan fácil ayudar a un pelotón que son 27 equipos y con tanta variedad. Lo que le estamos pidiendo a estos equipos es que quieran que nosotros podamos tener la mejor disponibilidad en cambiar estas ruedas, que nos lleguen las ruedas o nos traigan las ruedas a nosotros, a los equipos neutrales, para poder ser eficientes en cualquier eventualidad que tenga el pelotón. La carrera no se despide sin que los corredores compartan con la afición y donde las camisetas de líder también hacen su paso ceremonioso a la línea de salida. Cada uno de los 27 equipos sabe que, desapercibidos, no quieren pasar. Oscar Sevilla instó a la fuga del día, en un principio con sus compañeros de entrenamiento regular, Egan Bernal y Camilo Castilblanco. Después el líder del time de GIN la concretó con Simón Peló de Landroni, Sebastián Henao de Mineos y Félix Barón del Illuminate. Pero las ganancias se quedaron en Simón Peló, de Landroni, Yocatón y Cidermec, quien ahora es el líder de la montaña y Sebastián Henao el más combativo. No hubo manera, está incontenible. Sebastián Molano llevó a Maxi Richese hasta dentro del último kilómetro, mientras que Berlán Berge llevaba a Álvaro Hoz. Edwin Ávila tomó la rueda del Paipano y peleó la línea por el segundo lugar, mientras Alvarito entraba tercero. Pero Juan Sebastián está enrachado. Sí, no, yo creo que ayer quería usar 54, pero bueno, lo discutimos con los técnicos y al final decidimos por el 53, porque podía haber un poco de viento de cara. Hoy al final tenía una bici con 53, que fue con la que hice casi toda la mayoría de etapa. Después tuve un percance en la bici, tuve que cambiar de bici, y la bici 2 tenía 54, pero después la volví a cambiar por la 53. Yo creo que estuvo bien, porque fue una llegada que era un poco rápida y ágil. Entonces, bueno, yo creo que tengo un equipo y un staff impresionante, y que confío mucho en ellos. Molano es el hombre bala del Tour Colombia. en dos días disputados en línea. La etapa 3 sale de Paipa con llegada en Santa Rosa de Viterbo, con dos pasos por el alto El Moral y el último de 5,1 kilómetros previo a la llegada a 2.731 metros sobre el nivel del mar. La etapa 3 sale de Paipa